En más información económica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en abril de 2017 el índice nacional de precios al consumidor se incrementó 0.12% en el año, lo cual ubica la inflación en un nivel de 5.82%, cuando el año pasado la inflación apenas llegaba al 2.54%.